Música ¡Adiós! 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 Tadiprema, piñe topa, tenan fin ole, pujo xing ima Tampad la pola, kadang lurus, kadang minggo Dunga no fin kama, aku piñe ole, geno Nus tahun-tahunan, aku wale Tadiprema, piñe topa, tenan fin ole, pujo xing ima Pada denga Sangka pe Manohana, pria pereznin? Mgr kesehatat Kinashtan陆 y 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